Sean bienvenidos nuevamente a este canal, queridos hermanos, queridos suscriptores, en el cual les compartiré la continuación de la lectura del tema 38 del libro Biblia, preguntas que el pueblo hace y cuyo título se llama Los profetas preveían el futuro. El profeta tiene, según la Biblia, una función crítica en la comunidad. Critica las falsas concepciones sobre Dios, la religión y la vida. Falsas concepciones sobre Dios. El profeta bíblico recuerda al pueblo que el Dios de Israel es un Dios fuerte, presente en la historia, liberador y comprometido con el pueblo. Exige que el pueblo cumpla la alianza hecha con él, Deuteronomio 30, 15, 20. Sin embargo, el pueblo de Israel abandonó a su Dios por seguir a dioses paganos, ídolos vacíos, que no exigen del hombre compromiso alguno. El Dios de los patriarcas no es así, es el único, el todopoderoso, el libertador. Los profetas predican vehementemente contra la idolatría, llaman al pueblo a la conversión e insisten en la observancia de la ley. Falsa concepción sobre la religión. El pueblo está muy apegado a las prácticas cultuales. Sin embargo, los profetas dicen que si la nación no se convierte al Dios verdadero y a la fiel observancia de la alianza, con sus consecuencias prácticas, el culto dado a Dios en el templo es falso e inútil. La práctica religiosa es falsa, pues ofrecen a Dios único y liberador como verdadero, un culto que en la práctica se mezcla con la idolatría que los esclaviza a los ídolos. El culto, pues, no representa la verdadera fe y la vida del pueblo. Es apenas un rito, es vacío, solamente de apariencia. Fe y vida están separadas. El templo, señal de la fe y de la alianza, no tiene sentido. Falsa concepción sobre la vida. Si el Dios de los padres fue cambiado por ídolos, si la religión por consiguiente es falsa y ritualista, la vida de cada uno y la vida común se vuelven autónomas, descomprometidas. La consecuencia lógica de todo esto es una vida relajada. Prostitución. Segunda de Reyes 16.4.21.3. Los profetas predican contra este tipo de vida contraria a la ley de Dios y a la alianza. Sin embargo, el profeta bíblico no es solo uno que denuncia la injusticia y la vida extraviada del pueblo. No es solo un crítico que denuncia, que desinstala y derriba falsas estructuras. El profeta bíblico es, ante todo, un hombre que reflexiona con su pueblo e indica caminos. El verdadero profeta da pistas, propone soluciones, fundamenta las nuevas estructuras, concretamente llama a la conversión, propone la fe en el verdadero Dios, la adhesión al Señor y el compromiso de vida. Así se restablece el círculo. Luz de la fe, gracia, vida. Por lo tanto, el profeta bíblico es siempre un hombre de esperanza, hasta en los peores momentos de la vida del pueblo. El profeta se convierte en verdadera señal de Dios, voz de Dios, cuando vive los acontecimientos y no es un profeta contratado, un paracaidista. Cuando interioriza la palabra de Dios y escucha la voz de Dios en la oración, de esta manera se habilita para ser instrumento de Dios. Profeta es decir, alguien que puede hablar en nombre de Dios. Su palabra será realmente expresión del Ruah de Yahvé, del Espíritu de Dios. Continuará. Gracias hermanos por haber llegado al final de este video. Como pueden observar, el mismo tema 38, hice hace ocho días un video, hoy el otro. Y continuará con una tercera parte. Espero que les haya gustado, que hayan llegado al final. Y si les ha gustado, me regalan un me gusta. Lo pueden compartir, estas enseñanzas dejan muchas cosas que uno aprende. Y sigamos adelante. Bueno, hasta pronto. Adiós.